buenas buenas como andan bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad nos vamos a ir de viaje hola estamos en el aeropuerto no estamos por ir de viaje a bariloche en familia van a ser 10 días con un montón de aventuras para todos así que esperamos que estén súper ansiosos como nosotros bueno acompáñenos que les va a encantar el contenido este viaje les mando un beso grande y mirando bueno gente ya estamos volando estamos volando estamos pintando tomando mates rumba bariloche así va pintando johnny miren allá está roxy y nina también van pintando van haciendo monadas que está cortando con la tijera y bueno todos vamos alojados en el design solanas hotel de bariloche que va a estar tremendo el viaje etiquetado en el vídeo donde alquilamos auto en el bariloche rentacar el driver rentacar bueno gente donde estamos les conté que teníamos una aventura para hoy aunque hace un poco de frío pero vamos a ver hasta dónde aguantamos vamos a navegar en velero sí señoras y señores en velero con los chicos que nos invitaron gerardo y gastón ahí está la poli y la roxy no a mí en el color del agua es alucinante lo clarita que se ve estamos más o menos a 12 kilómetros de estado el hotel como llama la bahía puerto petuña el velero es velero bariloche ahí tenemos el instagram que vamos a dejar robado y miren qué tremendo día vamos a ver hasta dónde llegamos así como sigan mirando un ratito a bordo chau 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 bueno ya arrancamos a navegar estamos en el agua nabuel huapi nabuel huapi nabuel huapi siempre lo digo mal y bueno algo importante que veníamos charlando recién es la profundidad estamos navegando en 30 metros la parte más profunda llega a 400 metros hay partes de 200 metros nada que ver el río paraná una cosa de loco 400 metros un montón y navegar en 30 también es bastante así que está no bajando con minas están recorriendo la parte del interior del velero que yo ya la mostré con la rox ahí atrás mirando la verdad que al solcito cambió muchísimo el panorama nada está tremendo 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 acá adelante tiene la en la vela ven que ahora estamos navegando motor y esto este velero abajo tiene una quilla larga que es para que el velero no se no se balanceen miren el color del agua es perfecto boludo hermosa hermosa vamos a seguir filmando y mostrando pero creo que es una experiencia de la aventura tremenda para pasar en familia estamos navegando miren aquello que se ve allá al fondo allá atrás es la victoria esto que estamos viendo acá era uno de los primeros lugares donde se llegó a habitar según está contando este muchacho ahí adelante los lugares habitables que tuvo la patagonia o guaniloche y este es el predio de la gente está que son de buenos aires la verdad que la experiencia en barco está muy buena para recomendar hace un poco de frío pero tampoco tanto así que estamos abrigados normal y ahora vamos a comer algo para allá está villa langostura y está también nos contaban el volcán que evolucionó hace un tiempo que largo toda lo que es ceniza para bariloche estaba por allá fue hace unos nueve años así que bueno dato interesante de volcán es el que evolucionó está por allá villa langostura por allá y bariloche vamos a bajar a almorzar en algún lado acá vamos a una mesita mantelito sushi y chill baby llegó la hora de comer con esta vista con esta vista con esta vista con esta vista chill chill tirados y vamos a comer un sujito miren que hermoso tremenda excursión en velero súper recomendable en el caleuche se llama y bueno levantamos la vela y estamos cruzando ya almorzamos almorzamos allá atrás y estamos cruzando ahora está un poco descontrolado este barco que están haciendo dentro y nosotros estamos cruzando vamos a tomar un café ahí a un lugar copado súper recomendable súper recomendable la travesía está con esta gente hermosa charla porque charlamos de todo saben muchísimo de historia local de historia en general de lugares de acá de bariloche tremendo acuérdense que lo que he etiquetado ahí que es velero bariloche en el caleuche les voy a mostrar en un ratito cuando lleguemos a la bahía esta de nuevo y algo importante que en mi historia de instagram dije que mostré que conté que todo lo que es por ejemplo que estuvimos allá atrás almorzando que es territorio de parque nacional está una familia que tiene la contiene el lugar en realidad porque toda la vida lo tuvo y el día que se mueran o algo no se puede vender pasa a ser parque nacional de nuevo está acá por ejemplo si tienen título privado y demás que está ahí está la isla de una familia porteña y no saben lo que es la casa que tienen tremendo aquella isla que ven allá en la época de perón iban a hacer la bomba cosa de loco bueno sigan mirando chau bueno llegamos a la bahía que les dije hoy increíble increíble el lugar y ahora van a ver la merienda que están preparando los chicos buenísimo 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 por donde se lo mire acá está la meriendita tucu tucu es increíble el caleuchi miren la casa de la familia si puedo hacer que estape un poco la vela se ve el fondo de la casa tremenda bueno espero que les esté gustando la aventura en un ratito ya volvemos porque hace frío la roxy y los nenes van a salir abajo y vamos a poder tomar la merienda impresionante y súper recomendable velero bariloche tienen que venir tienen que probarlo y en verano es una bomba porque no hace frío y puedes recorrer mucho más si bien estamos recorriendo ahora debe ser mucho más grato el momento de no tener frío y poder recorrerlo si o si traigan medias yo vine sin medias y campera y abrigo si bien en invierno llegó la hora de volver vamos a tomar unos mates mientras volvemos merendamos comimos paseamos como vimos animales la verdad que la experiencia es hermosa y es otra cosa linda de bariloche que uno no conoce porque muchas veces o no se lo ofrecen o no sabe o no se le ocurre que se puede navegar el lago y que hay un montón de paisajes lindos para sacarse fotos y demás así que están más que invitados a probar y conocer esto está buenísimo increíble espero que les haya gustado el contenido de hoy filme muchísimo en mis historias de instagram a ver si el editor puede pedirme las y meterlas acá tres cuatro cinco seis siete ocho rápido para que vean bueno antes de partir vamos a ver adentro es la primera vez que navego en velero a motor vamos a ir porque el viento no hay y está ideal para navegar así que acá estamos tiene una cama acá por lo que veo pero si llego navegando puedo usar las playas todo miren el paisaje boludo que plan tremendo este me encantó y si las quieren ver en profundidad van al instagram mío Nico Lorenzón y las pueden chusnar ahí les mando un beso muy grande seguimos de aventura tenemos unas aventuras más el jueves y viernes que ya van a ver un par de sorpresa nadie la sabe nadie la vio nadie la escuchó y ya la van a ver les mando un beso grande chau